Muchas gracias. Pues estamos bien contentos de estar aquí en Boyacán en la Ciudad de México y pues queremos agradecer a la delegación por esta invitación que nos hace. Venimos a presentar algunas cosas que hemos hecho recientemente y que hemos tenido dos años acciones propias y otras prestadas y otros cantautores de mí. Esto se llama Batallas para la Tierra. Si en la luz lejos somos no quiere iluminar el camino propuesto que en mi voz hayas si la luz no se apaga es posible usar una historia en la historia concreta que te perdona si tus manos no encuentran en mi canto corazón En mis curas y cuerdas En los nombres de la gloria Si tus manos vayan a llorar Tiempo es tan solo por tu ser Con las líneas, las paladas No vayas, va a tener Pégate a la luz, desmaye Tus manos, tus manos vayan a llorar No vayas, va a tener Si tus manos no encuentran En mi canto corazón Y en mis curas y cuerdas En los nombres que te doy Si tus manos vayan a llorar Tiempo es tan solo por tu ser No serían las palabras Batallar, 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 batallar Y en mis curas y cuerdas Para perder Si tus manos vayan a llorar Están las palabras y cuerdas Pero la música vayan a llorar Y en mis curas y cuerdas En mis curas y cuerdas Están las palabras